El Centro de Proceso Chihuahua es un lugar donde se recibe todo el producto que se envía a sucursales. Está conformado por su departamento de carnes, su área de cocina, un almacén general de barrotes y desechables, y por un departamento de frutas y verduras. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge. Este es el corazón de Chihuahua, nuestro centro de proceso. Hola, ¿qué tal? Soy Elsa. Hola, soy Víctor. En el centro de proceso Chihuahua, áreas limpias, surtidas y ordenadas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fidel y aquí en el departamento de carnes cuidamos la calidad de nuestros productos. Lo que importa es su sabor. ¡Arriba Chihuahua! ¡Arriba Chihuahua! Nuestra función principal es coordinar todas estas áreas y supervisar el sazón, el buen manejo higiénico de alimentos y mantener en ritmo a nuestro equipo de trabajo con un ambiente saludable. Este es nuestro centro de fiesta Chihuahua, donde se preparan y se programan todos los eventos que nuestros clientes nos contratan. Por lo mismo, somos muy cuidadosos con el manejo higiénico de nuestros productos. Para nosotros es muy importante mantener el ritmo de trabajo en nuestro equipo Chihuahua. Nuestra experiencia, la calidad de nuestro servicio y la calidad de nuestro producto nos ha dado el liderazgo en el mercado. Por eso, llévatelo a tu evento con toda confianza. ¡Somos Chihuahua! Hola, soy Erika. Como centro de soporte de Chihuahua, una de las actividades preponderantes es el reclutamiento y selección de personal. Soy Sandra. Otra de las actividades importantes del centro de soporte Chihuahua es el departamento de mejoras continuas y auditorías sucursales. Soy Lupita. También, como centro de soporte Chihuahua, proporcionamos información y damos servicio a clientes para eventos. Atendemos el área de facturación electrónica y damos apoyo a la gerencia administrativa. Mi nombre es Karina y una de las actividades esenciales como responsable de este departamento en apoyo al centro de soporte Chihuahua es la elaboración y pago de la nómina. Mi nombre es Pilar y soy la responsable del área de servicio y atención a proveedores. Pago de servicios de sucursales e integro la documentación contable. Mi nombre es Aurelia. Como parte de la gerencia administrativa y centro de soporte Chihuahua, colaboro llevando a cabo el control interno de las sucursales y el manejo de los créditos para algunas empresas. Mi nombre es Marta. Como centro de soporte Chihuahua, está a mi cargo la gerencia administrativa. Y una de las principales funciones es el control de los recursos de la empresa a través de las diferentes áreas que comprende esta administración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!